¿Qué es la estrategia de inversión semanal? Muchas gracias por unirse a esta estrategia de inversión semanal. Una vez más, yo diría, por expresarlo de alguna manera un poco sofisticada, que continuamos en una especie de complacencia inercialmente alcista para las bolsas. De manera que lo que quiere decir esto es que la situación es razonablemente buena para bolsas, hay muchas variables que siguen jugando, pero cuando uno analiza las clásicas, que son la macroeconomía y los beneficios empresariales, se da cuenta de que si no todo juega a favor de las bolsas, pues lo parece. Es cierto que nos estamos quedando sin referencias que puedan servir de factores dinamizadores, pero también es verdad que no tenemos demasiados obstáculos. Me explico, si vamos a macroeconomía, a beneficios empresariales y luego a factores exógenos y analizamos uno por uno, pues nos damos cuenta de que esto es así. Primero, macroeconomía. Los indicadores macroeconómicos siguen saliendo buenos. De hecho, en la eurozona la última producción industrial ha sido muy buena. En Estados Unidos hay altibajos, pero en general son datos buenos y sobre todo sorprende que el daño causado por los huracanes no se esté reflejando realmente en las cifras macro. Ese contexto macro yo creo que sigue siendo bueno y va compasado por unos beneficios empresariales que no son malos. Es verdad que el beneficio medio por acción del S&P 500 para el tercer trimestre, que es el que se empieza a publicar estos días, se espera más 3,5% cuando viene de más 11% prácticamente en el segundo trimestre, que a su vez la expectativa había sido de 7,5%, como siempre va atiendo un poco expectativa las compañías americanas. Ese 3,5% parece pobre, pero es que incluye una revisión a la baja de las aseguradoras. No se sabe cuál es la cifra, excluyendo solo aseguradoras, porque esto no está disponible, pero sí podríamos estar pensando en estar cerca del doble dígito, yo creo intuitivamente. De manera que los resultados empresariales no están siendo malos, empiezan ahora en la eurozona también y están acompañando esta inercia ligeramente alcista. Lo que tenemos son obstáculos fuera de lo que es la economía. Tenemos obstáculos por el lado geoestratégico, que parece que ahora Corea del Norte está más apaciguada, y tenemos obstáculos por el lado político, sin ir más lejos, pues elecciones en Austria con un peso superior de alguna fuerza extremista, como ya ha pasado en Alemania. En Alemania todavía no se ha cerrado un acuerdo de gobierno, sofisticada situación política interna en España, sobre la cual no voy a comentar nada, pero que termina, digo porque no es mi papel, pero que termina afectando al PIB antes o después. Tenemos elecciones en Italia el año que viene, con el movimiento 5 estrellas, pudiendo tener incluso opciones de gobierno, aunque queda tiempo hasta mayo, y tenemos elecciones en Japón a finales de esta semana, el domingo, porque ahí AVE ha anticipado las elecciones para reforzarse. De todo este entramado político, la verdad es que no sale nada bueno, pero tampoco está saliendo nada especialmente malo. De manera que si la geoestrategia está calmada, la política no hace especial daño, la macro es razonablemente buena y los beneficios empresariales, pues bueno, con algo de daño por los huracanes, pero nada más, esto tiene que seguir siendo un contexto, pues como decía, de complacencia inercialmente alcista, que si nada lo toca debería seguir subiendo. Tenemos cierta macroeconomía esta semana, tenemos cibo alemán, tenemos producción industrial americana, capacidad productiva también americana, PIB chino, indicador adelantado americano, habla Draghi el miércoles, habla Yellen en la madrugada del viernes al sábado, en fin, yo soy incapaz de decir si algo de esto va a moverlo mucho, pero me da la impresión de que en la ausencia de sustos, yo creo que vamos a continuar en esta inercia moderadamente alcista que es tan benigna para el mercado. Muchas gracias.